Están los transportistas, están estudiantes, están invitados los usuarios y representantes del ministerio que esperemos que venga. ¿Por qué hacer esta discusión? Porque hay un problema en el país con el pasaje, con el transporte público, con el pasaje estudiantil. No hay acuerdo, el gobierno declara algunas cosas que no hay acuerdo ni con los transportistas, ni con los usuarios, ni con los estudiantes. El tema no es solo la tarifa, el tema es, bueno, cómo se garantiza la respuesta, cómo se garantiza que el servicio siga funcionando, cómo se va a garantizar que el pasaje estudiantil sea los 365 días del año, los 24 días del día, como dice la ley. Todas esas son dudas que quedan y que el ministro no ha podido responder y por eso estamos hoy aquí desde la Asamblea Nacional reunidos con los estudiantes, con los transportistas, con los usuarios y esperamos que aparezcan los representantes del gobierno para aclarar la situación, para buscar una salida. Al final somos los ciudadanos los que estamos pagando las consecuencias de la mala planificación, de la falta de política pública del gobierno acerca del tema del transporte público. ¿Y cuáles son las acciones que se pueden tomar dentro de esta comisión para mejorar esta situación? Sí, bueno, nosotros lo que empezamos es comenzar con una mesa de trabajo, escuchar de verdad cuáles son las peticiones del sector del transporte, del sector del estudiante, cuáles son las propuestas que hay y esperamos que el gobierno entienda que aquí este es el espacio que representa a los ciudadanos, este es el espacio que representa a los venezolanos, que aquí pueden buscar la salida y la propuesta y las soluciones al problema que hoy vive el país. Hemos dado cuenta estos días que el gobierno es incapaz de resolver este problema y nosotros desde aquí vamos a generar propuestas para salir de esta coyuntura y tener un mejor servicio que a finales de queremos. Bueno, yo creo que se me va a hacer una pregunta, ¿de qué es usted que se siente 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 que se siente. Y que se siente 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 Gracias.